No sé, esta plática originalmente era como... ¿cómo decirlo? Originalmente había mandado algo sobre móviles y después se me ocurrió mandar algo de cripto porque, bueno, he hecho cosas con cripto, pero no soy tan experto hasta ese momento. ¿Alguien aquí tiene doctorado o algo así? Bueno, entonces no hay problema, creo yo. Bueno, yo me llamo Fernando, trabajo en una empresa de seguridad de las muchas que hay en la Ciudad de México. Bueno, en México en general. No la puse porque, pues, no sé, solo porque sí. Juego mucho CTFs, de hecho estoy en un equipo con Daniel Regalado, supongo que lo ubican por ahí. El equipo se llama Mayas, ustedes pueden seguir el Twitter de Mayas Team. Jugamos casi cada fin de semana, es como abandonar a la familia y todo, estar jugando CTFs cada fin de semana. Pero, bueno, hemos avanzado de una forma muy satisfactoria. Ustedes pueden ver allá el scoreboard de un Capture the Flag, que es el de KS Communication Congress. Ese CTF es una calificatoria para el CTF de DEFCON. Entonces, creo que hemos crecido de una manera adecuada. Y, pues, bueno, allá aparecemos en el scoreboard. Una bandera de México aparece en un scoreboard internacional. No sé, también formé hace como tres años, cuatro años, un equipo que se llama Die Bar Die. El nombre salió así como solo porque sí. De hecho, traigo la playera de ese equipo. Con ese equipo gané varios primeros lugares. Somos dos personas, que actualmente uno de ellos trabaja conmigo. Dos personas, una persona, perdón, dos personas aparte de mí. Actualmente uno de ellos trabaja conmigo y, pues, él reniega de todo lo que sea web, cripto y reverse. Y en él solo se dedica a explotación de binarios. Y, pues, bueno, he sido profesor en varias universidades de México. He dado cursos. Soy más viejo de lo que parezco, creo. Y, bueno, también, como lo mencionó Paulino, me gusta o he tenido la fortuna de conocer tal vez a la gente adecuada. Y eso me ha llevado a ser como, a tener varios Zero Days hasta el momento. Varios de ellos reportados, varios de ellos vendidos como Book Bounties. Y, bueno, hoy los voy a presentar uno de los que he encontrado también. Bueno, eso que dicen en chino es ScriptKiddy. Si le quieren decir a un chino ScriptKiddy, bueno, a pesar de todo esto que les conté, yo siempre me voy a considerar un ScriptKiddy hasta que pueda entender ARM sin una referencia, voy a dejar de considerarme como tal. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Tal vez parece un poco ostentoso el título de Criptografía de la Vida Real. Pero, en realidad, les voy a hablar sobre varias cosas, no sobre criptografía solamente. Criptografía es una parte de seguridad. Como ustedes saben, la criptografía solamente es como un complemento a muchas de las cosas que implica la seguridad. Sin embargo, la criptografía muchas veces se deja de lado. Muchísimas veces se deja de lado. Y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, ayer alguien de origen griego me ayudó con este slide, entonces creo que es acertado. Él me dijo que se pronunciaba criptos. ¿Qué significa secreto? Creo que todos estamos acostumbrados a decir, hablar de criptografía y simplemente mencionar cripto. Pero hay un problema con esto y lo vamos a ver después. Criptografía proviene de, bueno, las raíces o las etimologías de esta palabra provienen del griego criptos, de secreto u oculto. La siguiente etimología que se suele mezclar con criptos es como graphene, que significa escribir. Entonces, podemos decir que criptografía es como escritura oculta. Criptoanálisis es como darle una solución a los secretos, que es la siguiente etimología, lisis. Y logos es una ciencia, criptología es como la ciencia de los secretos, ¿no? O al menos fue lo que entendí ayer de toda la clase de etimologías en griego. Bueno, si ustedes han estado en seguridad mucho tiempo o suficiente como para haber escuchado que alguien dice encriptar, seguramente hay quien salta enseguida y dice de inmediato, no se dice encriptar, esa palabra no existe. ¿Y por qué? Bueno, usualmente no nos ponemos a pensar en eso y damos por hecho que es así. La RAE, como pueden ver hasta abajo, toma encriptar como correcto, como algo correcto. Pero bueno, el español o el castellano tiene mucha influencia del árabe. Hay una palabra en árabe que es cifr, que es cero o nulo. En el momento en que nosotros estamos cifrando, ellos consideran, o del árabe, en el árabe se considera cifr como volver algo de alguna manera nulo o invisible. Entonces, lo correcto en teoría sería decir cifrar, cifrado, descifrar, etcétera. Pero creo que no hay mucho problema o no sé si les causa mucho conflicto cuando la gente dice encriptar. Al final, cripto en español tiene que ver con cripta, con una tumba. Y bueno, para poner a todo el mundo en contexto sobre criptografía, ¿qué es criptografía? Vamos a mencionarlo matemáticamente, de una forma muy sencilla. La criptografía no es más que una función cualquiera, que me convierta un texto plano en un texto cifrado o en un texto que sea incomprensible. Entonces, en la primera ecuación que tenemos ahí, simplemente estamos igualándose a, bueno, estamos obteniéndose a partir de esa ecuación. ¿Qué hace? Nosotros no sabemos y no importa en este momento. Pero vamos a tomar esa notación. Entonces, el cifrado César, por ejemplo, lo único que hace, creo que todos conocen el cifrado César, solamente recorremos tres caracteres hacia adelante, cualquier cadena. Por ejemplo, OWASP quedaría cifrado de esa manera con el cifrado César. Lo único que tenemos que hacer es que cuando alcance la última letra del abecedario en inglés, por eso puse módulo 26, vamos a hacer un módulo. ¿Qué es esto? Vamos a obtener simplemente el residuo de esa operación para poder darle la vuelta a todo el abecedario de nuevo. El descifrado de César se hace de esta forma, simplemente regresamos las letras, tres posiciones. Ese algoritmo es muy sencillo, pero sirve para saber que nosotros podemos cifrar lo que sea mientras sepamos el algoritmo. Al final, lo que importa es el algoritmo, lo que está ahí como la E. XOR, ¿por qué puse XOR? XOR es una operación que podemos considerar como lo que lo es todo en criptografía. Es una operación en la cual, a nivel de bit, si dos bits son iguales, nosotros vamos a obtener un cero. Y si dos bits son diferentes, vamos a obtener un uno. Es decir, puse esta operación en ensamblador en el segundo punto. ¿Qué hace esa operación en ensamblador? Esa operación en ensamblador lo que hace es guardar un cero, o poner en un cero a EAX, al registro EAX. ¿Por qué hace eso? Como les mencioné, con XOR, lo único que estamos haciendo, si el contenido de todos los bits en EAX es exactamente con lo que le estoy haciendo a XOR, se va a borrar por completo, se va a poner cero. Las operaciones que están abajo son operaciones que me ayudarían a cómo obtener la llave de un texto cifrado, de un one-time path. Pero eso lo vamos a ver más tarde. Y bueno, en criptografía creo que estamos acostumbrados a recibir muchísima información. Hay una cantidad increíble de algoritmos. Creo que todos hemos escuchado de AES, pero bueno, poca gente ha escuchado de LSFR. Creo que antes de los CTF yo había escuchado poco de este algoritmo. Simplemente es un cifrado de flujo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, de llave pública creo que todos hemos visto algo, porque estamos muy acostumbrados o casados con los certificados. Difigelman, RCA, para cifrar correos, PGP, cosas de curva elíptica tal vez. Y bueno, también estamos acostumbrados a los hashes, a firmas digitales, aunque en realidad no importa si en este momento no entendemos qué hace cada una de esas cosas. Bueno, mientras ustedes conozcan el algoritmo, hay una probabilidad muy alta, muy muy alta de que ustedes puedan descifrar cualquier mensaje. Ustedes han visto tráfico, si ustedes han visto tráfico HTTPS, tal vez se han dado cuenta de que en ocasiones eso a pesar de que no es visible, podemos tener indicios de lo que viene dentro de él. ¿Qué pasa si nosotros tenemos la llave con la que se cifró esa información? Podemos obtener todo. Sin embargo, ¿cuál es el problema con las llaves? El problema con las llaves siempre va a ser compartirlas. Si nosotros podemos obtener la llave, podríamos tener todo el mensaje descifrado. Al final, un cifrado se compone por llave, plain text y el algoritmo. Cuando hablamos de One Time Path, decimos que estamos generando un cifrado para el cual tanto el texto plano como la llave tenga el mismo tamaño. ¿Por qué es importante que tenga el mismo tamaño? Cuando la llave tiene un tamaño menor al texto, nosotros vamos a cifrar cada parte del texto con la llave. Es decir, digamos que el texto tiene 20 letras y la llave tiene 10. Vamos a cifrar dos veces el texto. Los primeros 10 caracteres los vamos a cifrar con la primera parte de la llave. Los primeros 10 caracteres los vamos a cifrar con la llave. Los segundos 10 caracteres los vamos a cifrar con la llave. ¿Cuál es el problema de esto? Si hay repeticiones en el texto, nosotros podríamos tener indicios de qué es lo que estamos descifrando o cifrando. Cuando nosotros tenemos una llave tan grande como el texto, es imposible obtener el texto. Pero bueno, en realidad, todos estos términos son muy... ¿Cómo decirlo? Casi nadie se mete en ellos. ¿Qué es lo que se hace en el mundo real como criptografía? El mundo real considera como criptografía guardar las contraseñas como un MD5 en la base de datos. Usar base 64 para transmitir información también es un método descifrado. Aunque, bueno, base 64 es una codificación que es reversible. Entonces, eso no es seguro. Crear protocolos propios también es un problema. Si nosotros creamos protocolos propios, no hay una prueba de que eso sea seguro. También estamos acostumbrados a escuchar la palabra cripto y pensar en, no sé, en Bitcoin cuando ese no es el caso. La criptografía, nadie se mete a la criptografía porque es aburrida. Al menos, en un principio lo es. Y bueno, también implementar mal los protocolos es un problema. Y claro, si ustedes confían al 100% en la criptografía como algo que los va a cuidar de los ataques, ese es un problema muy, muy grave. Los cifrados o los algoritmos descifrados son públicos porque deben de serlo. Si no son públicos, entonces no son seguros. Si son públicos y ponen en problemas a la seguridad del propio algoritmo, no son seguros. Esto es el principio de Kirchhoff. Él dijo que mientras si el algoritmo es expuesto al enemigo no tiene que haber problema al momento de si el enemigo perdón, si el enemigo captura el algoritmo descifrado no se debe tener problema alguno. Entonces, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué podemos decir de esto? El cifrado de César, si ustedes tienen el algoritmo pueden descifrar de inmediato cualquier mensaje que haya sido cifrado con esto. Pero con AES es diferente. Si ustedes no saben la llave es casi imposible que obtengan el texto en claro. Bueno, más teoría, lo siento. Cifrados de bloque. Todos hemos escuchado de DES o de AES. Lo único rescatable de aquí es que imaginen que tienen un mensaje de 20 mil dígitos. 20 mil caracteres, perdón. Lo único que hacen los cifrados de bloque es que dividen el texto en bloques de bloques que pueden ser de 32 bytes, de 16 bytes, de 8 bytes y aplica el cifrado a cada uno de esos bloques. Puede tener feedback o no. como abreviario cultural DES, el algoritmo se llama Lucifer y AES, RIGNAEL, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, hay otro tipo de cifrados que no son cifrados por bloque, que no es AES, que son cifrados de flujo. Está RC4, que bueno, ustedes saben que es muy débil ya. RC4 se utilizaba para, no recuerdo bien, algo para cifrar Wi-Fi. Está Salsa 20, si tienen tiempo, si quieren gastar un poco de tiempo en leer un paper, pueden ver Salsa 20, está muy interesante. Y bueno, si ustedes alguna vez se han metido a redes telefónicas, pueden saber que uno de los algoritmos de flujo más débiles es A5 medios. Por culpa de ese algoritmo, fue que se descontinuó la red 2G. Y bueno, criptografía de la llave pública, es más que solamente GPG y HTTPS. Tenemos Diffy Helman, yo sé que si han visto certificados en algún momento o han analizado un certificado, han visto esos nombres por ahí. Ellos fueron las personas que inventaron el esquema este de crear un número que pudiera ser compartido entre los dos para generar una llave que pudiera ser pública y otra privada. RSA fue la implementación de lo que habían hecho Diffy, Helman y Merkle, porque no tengo idea de por qué, pero nunca se menciona Merkle. Y bueno, simplemente se pueden quedar con que llave pública y llave privada, la llave pública me sirve para cifrar, la llave privada para descifrar. También existe el término de autoridad certificadora. Si ustedes han visto su navegador que tiene este, cuando ustedes visitan un sitio con HTTPS que se pone verde el candado, quiere decir que fue firmado por una autoridad de confianza para ese navegador. ¿Qué quiere decir esto? Las autoridades certificadoras están validadas por los navegadores. En general, cualquier empresa que se dedique a cifrar o a generar certificados para que cifren, tienen que cumplir con ciertas normas. Un ejemplo de esto es algo que pasó con DigiNotar. DigiNotar generaba certificados, pero ellos fueron vulnerados. Al ser vulnerados, la persona que había vulnerado este sitio pudo crear certificados incluso para Google. Si quieren leer más de esta historia, hay un podcast que se llama Darknet Stories, de ahí saqué esta información. Bueno, hashes, los hashes eran originalmente, fueron originalmente algoritmos para búsqueda que tenían una complejidad de uno, es decir, ustedes podían buscar inmediatamente y encontrar inmediatamente. Todos los hashes o todos los algoritmos de hashing tienen una relación de muchos a uno, absolutamente todos tienen colisiones, todos, 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 todos. No se ha encontrado obviamente para muchas, no sé, para, por ejemplo, SHAD 512, es muy difícil que se encuentre una colisión en este momento por el poder de cómputo, es necesario hacerlo más. Entonces, ¿para qué se usan los hashes? Sirven para hacer chequeos de integridad, firmas digitales, cifrado de llave pública, autenticación de mensajes, protección de passwords, y más cosas. El problema de las colisiones de los hashes es que una colisión de un hash es, bueno, un hash para rápido, ustedes tienen un archivo, un archivo A, ese archivo A tiene una firma específica, vamos a llamarlo firma, o un identificador específico, ustedes al momento de pasar ese archivo A a través de un algoritmo de hashing, se va a generar esta firma en específico, esta firma va a ser un identificador alfanumérico que va a ser único para ese archivo, cuando existe más de un archivo que genere el mismo hash, eso es una colisión, y bueno, puede traer muchos problemas, y bueno, ya casi acabamos esta parte teórica, los números aleatorios, si nosotros lanzáramos un algoritmo descifrado y me diera siempre la misma, exactamente la misma información, sería inseguro, porque cada vez que alguien solicitar información, podría darse una idea de lo que va a obtener enseguida. Entonces, ¿qué pasa con los números aleatorios en criptografía? ¿existen generadores de números aleatorios y de números pseudoaleatorios? Los números aleatorios se generan a partir del ambiente, porque es el único medio confiable para generar números aleatorios, pero los números pseudoaleatorios se generan a partir de algoritmos, de algoritmos que los vuelven determinísticos de alguna forma. ¿Para qué se utilizan en criptografía? Para volver de alguna forma diferente cada ejecución de un algoritmo descifrado. Y bueno, criptoanálisis. El criptoanálisis es simplemente analizar el algoritmo para obtener la información que está cifrada sin saber la llave o sin saber el algoritmo tal cual. Todos los algoritmos en general, todos, han sido probados matemáticamente de alguna forma. Tienen pruebas que hacen que estos sean seguros y que puedan ser implementados. Sin embargo, el problema con esto es que al momento de llevarlos al código nadie los programa bien. Y es porque las personas que se encargan de generar los algoritmos muchas veces no saben programar. Y las personas que saben programar muchas veces no saben criptografía. Entonces, siempre va a haber un problema ahí o un choque y por eso se dan muchos bugs en criptografía o que tienen que ver con cripto directamente. Entonces, ¿cuáles son los modelos de ataque para cualquier algoritmo criptográfico? Es KPA, Non Plain Text Attack, es lo que les mencionaba. Yo sé cuál es mi texto en claro y qué es lo que voy a generar. Entonces, puedo saber qué es lo que generó el texto cifrado. Tengo una parte, tengo las dos partes de toda esa ecuación que les mostré al principio. Tengo el texto cifrado y el cifrado. Entonces, seguramente alguna vez cuando ustedes se autentican y mandan una cadena cifrada, entonces ustedes tienen dos partes de esa ecuación. Simplemente les manda la llave, tienen dos piezas para obtener la llave. Entonces, ese es como el escenario perfecto para obtener cualquier llave. Non Cipher Text Attack es como nosotros podemos obtener el texto cifrado de alguna forma pero no sabemos qué lo generó. Nosotros tenemos dos partes de la ecuación pero no podemos de alguna manera saber ni la llave ni el texto que lo generó. Chosen Plain Text Attack es un poquito más complejo y se los voy a mostrar más tarde en algo práctico. Nosotros podemos generar texto cifrado en base a lo que nosotros conocemos. Es decir, nosotros ya sabemos que la A siempre va a generar un 97, por ejemplo. Nosotros podemos incluso llegar a controlar esto para saber cuál es el texto cifrado. Afortunadamente eso ya se puede automatizar porque llega a ser muy tedioso. Chosen Cipher Text Attack si nosotros modificamos un poco el texto cifrado el sitio nos puede traer errores y eso es mucha información para nosotros. Criptoanálisis diferencial consiste en que nosotros teniendo dos algoritmos diferentes podamos definir cuál es más eficiente o qué tanto se parece uno a otro para saber si se puede romper uno en base a otro. Y C-Channel Attacks tiene que ver con analizar el comportamiento de un algoritmo lo que nos da el software lo que nos da el hardware para poder identificar comportamientos y de esa forma poder obtener llaves y otras cosas. Y análisis de código siempre es el más confiable. Analizar el código cuando ustedes tienen el código de un algoritmo descifrado siempre es casi un hecho que van a tener alguna vulnerabilidad. Y bueno, ahora sí, ya casi. ¿Qué es lo que se busca con la criptografía que no se pueda distinguir? Si yo tengo dos textos, si yo tengo un texto plano P, el que sea, y tengo varios textos cifrados, tengo que ser incapaz de decir cuál fue el texto cifrado que se genera a partir de ese P. Y non-malleability quiere decir que a partir de un texto cifrado yo no puedo obtener un texto cifrado 2. Así de simple. Y bueno, ¿por qué importa la llave? Creo que muchas veces hemos escuchado que la llave es importante, el tamaño de la llave es importante, pero es muy sencillo. Si lo vemos como una probabilidad de 0 a 1 donde uno es el más probable, podemos decir que en binario si tenemos una llave en binario todas las posibles combinaciones pueden ser para una llave de 32 bits 2 a la 32. Si esto lo ponemos en términos de probabilidad, si le restamos a 1 un medio a la a la 32, esto se vuelve muy cercano a 1. Mientras más grande sea la llave esto va creciendo más cercano a 1. La probabilidad de obtener la llave se vuelve cada vez menos posible. Y bueno, ya vamos a lo práctico. Hay un libro que escribió Bruce Neier que se llama Cryptographic Engineering. Él pone estos tres puntos. La criptografía no es la solución. La criptografía es muy difícil y la criptografía es la parte fácil. Hace poco alguien que se llama Benjamin Delphi que es la persona que mantiene Mimicats publicó esto en su Twitter. ¿Qué es eso? Dice algo así como Ds. Están implementando Ds como triple Ds. ¿Por qué? Porque las personas que utilizan Ds tienen problemas más grandes que mal performance. entonces de alguna forma están dejando las cosas inseguras porque consideran que hacerlo más rápido va a volver los programas más lentos. Eso lo hace Windows. Eso está documentado dentro del GitHub de una de las bibliotecas más importantes que utiliza Windows para descifrado. Entonces, con esto podemos dejar en claro que la criptografía no importa para nadie, para los desarrolladores ni para casi nadie. Como no hay top 10 o eso hasta donde yo busqué en Google no había un top 10, creo uno en base a las cosas que he hecho en los PTs creo que este podría ser el top 10 de los problemas criptográficos. El primero que puse fue uso incorrecto de esquemas de codificación. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes utilizan base 64 como un algoritmo descifrado eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Como les dije una función un algoritmo descifrado solamente puede ser reversible si ustedes tienen la llave. Base 64 lo he visto muchas veces para transmisión de datos y obviamente si ustedes capturan algo en base 64 lo pueden descifrar de inmediato. Implementaciones malas las implementaciones malas quiere decir que alguien que programó un algoritmo descifrado lo hizo mal entendió mal el problema o simplemente lo codificó de manera incorrecta. Reutilización de llaves o hardcoded keys se refiere a que si yo reutilizo una llave muchas veces entonces va a ser muy posible que yo pueda descifrar los mensajes que fueron enviados a partir de esa llave. Hardcoded keys en algún momento si ustedes han decompilado una APK que cifra información con AES seguramente se van a encontrar ahí pegado las llaves y eso es muy 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 común. Bueno ya lo mencionamos las llaves de tamaño corto si yo tengo una llave de tamaño 10 por ejemplo va a ser mucho más fácil obtenerla que una llave de tamaño 32. Uso de protocolos vulnerables por ejemplo si yo utilizo DES entonces es imposible pensar que estoy seguro de alguna forma. Si yo considero que el usuario no va a entender criptografía o que nunca va a meter información incorrecta entonces eso también es un problema porque estoy pensando que el usuario es tonto entonces no va a funcionar de esa forma. Si yo utilizo un generador de números regulatorios débil también va a ser un problema porque no voy a estar trabajando de una manera adecuada en el momento de generar cadenas nuevas que sean diferentes a las anteriores. Y bueno un Oracle Padding creo que mucha gente que trabaja en seguridad o que hace PT usualmente se encuentra con cosas como Poodle mucha gente dice o dicen muchas personas que Poodle es como para meter cuando no encuentras nada en el PT en el reporte pero alguna vez alguien se le ha intentado explotarlo en realidad no es muy difícil solamente hay que entender cómo funciona el algoritmo al final lo único que estamos haciendo es que a partir de un texto cifrado que me regrese el sitio yo voy a empezar a modificar ese texto cifrado de tal manera que yo complete el Padding en específico el Padding va a depender de cada implementación por ejemplo hay unas especificaciones técnicas para llave pública que se llaman PKCS el PKCS tiene que ver específicamente con cómo voy a rellenar yo los bloques de que vaya cifrando cuando no me alcance el espacio o que el espacio sea insuficiente para cifrar PKCS 7 y 5 lo que hacen es si me queda un espacio dentro del bloque que voy a cifrar simplemente meto un 1 si me quedan dos espacios meto 2 2 si me quedan tres espacios meto 3 3 yo sé de alguna forma cómo funciona este algoritmo ya entonces bueno vamos a hacer algo más práctico bueno este ejercicio lo saqué de Pentester Lab pero bueno es muy útil sinceramente ¿qué tenemos aquí? tenemos una aplicación web cualquiera por lo general cuando encontramos aplicaciones que tienen errores de este tipo nosotros no las tomamos en cuenta decimos bueno no sirve está exponiendo información que no me es útil pero si se van hasta el fondo donde dice incorrect padding podemos de alguna manera intuir que esta aplicación tiene de alguna forma esta vulnerabilidad ya los spoileé un poco pero bueno entonces en este laboratorio de padding Oracle lo único que vamos a obtener de aquí es la cookie vamos a hacerlo así como no me he logueado no tengo una cookie entonces creo un usuario que se llama user muy original y password password entonces ustedes pueden ver la cookie la cookie simplemente es esto este esta cadena ¿qué pasa si yo modifico esta cadena y vuelvo la siguiente cookie yo voy a asignar document.cookie la cookie de mi sitio actual vamos a modificar esa cookie para generar un error entonces si yo recargo el sitio yo modifique la cookie y me manda este error invalid padding entonces con ese error yo ya puedo generar un script que me pueda obtener la información descifrada bueno afortunadamente ya hay algo que se llama padbuster padbuster lo único que requiere es que ustedes le manden la cookie que ustedes ya saben que tiene un problema con el padding que ustedes pueden generar de alguna forma un padding y bueno ¿cómo se hace este ataque? lo que va a hacer este ataque va a ser que el padding puede estar al final o al principio de la cadena que acabamos de cifrar como se muestra aquí en la primera cadena que tenemos ahí estamos cifrando la cadena Sunil y está generando ese texto si nosotros insertamos muchas veces antes de eso si se dan cuenta simplemente se recorrió ¿qué quiere decir esto? el padding se está aplicando al principio del texto cifrado ¿cómo lo podemos saber esto? bueno es muy complicado saberlo en realidad es prueba y error entonces padbuster lo que va a hacer es que primero va a probar en qué punto está el padding si está al principio al final o en medio porque eso también depende de la implementación va a ver en qué parte va a empezar a iterar es decir por ejemplo esta letra L que tenemos aquí la va a empezar a iterar tal vez por cualquier otra letra para saber qué letra es la que se está guardando en ese punto si es una A si es una B si es una C va a ir iterando para cada uno de estos bytes hasta que pueda obtener lo que generó esta cadena cifrada entonces como les dije simplemente va a ir buscando sobre cada uno de los bytes hasta poder obtener esto ¿qué es esto? estamos obteniendo la cadena cifrada que en realidad esa cookie lo único que está haciendo es a través de A con con SB Electronic Codebook está cifrando esta información es muy fácil de obtener de esa forma y ese padding simplemente es un 07 está aplicando PKCS7 todo eso es simplemente eso no se los va a decir la herramienta eso es por los ETF entonces ¿qué podemos hacer? o ¿qué podríamos hacer a partir de ahora? podríamos crearnos tal vez hacer una sustituir la cookie bueno esto nos va a regresar la cookie ya de de admin y ya al final la sustituyo y entro como admin pero ¿qué es lo que quiero que quede de aquí o de esta demostración pequeña? muchas veces se deja esto de largo no se toma en cuenta porque pensamos que es complicado pero no en HackerOne en mi perfil como tres de las vulnerabilidades que he reportado han sido cosas de criptografía y son tan fáciles que me impresiona que nadie las toque y es afortunado que nadie las toque entonces al final solamente tenemos que sustituir esto me vuelvo a admin y ya no hay mayor truco aquí bueno side channel attacks o ataques de canal lateral si alguna vez los han escuchado o visto seguramente han visto cosas como que alguien está en un osiloscopio pero no siempre es así eso es cuando están basados en hardware analizamos el comportamiento del algoritmo sus pulsaciones electromagnéticas pero no siempre va a ser así si yo utilizo la forma en la que se comporta el software o la forma o lo que me está regresando el software de alguna forma puedo obtener mucha información sobre no sé tal vez el texto cómo está comprimiendo el texto que de hecho es lo que les voy a demostrar ahorita GNUPG que es la implementación libre de GPG tiene un problema con eso implementa Zlib como compresión para que el texto vaya de alguna forma más viaje más rápido mientras más pequeño viaja más rápido entonces ¿qué pasa con GNUPG? bueno hice un programa rápido lo tomé a partir de un CTF lo que yo voy a obtener es esto mi cadena cifrada es give me a beer please I'm so very thirsty entonces si yo mando esto como con el algoritmo de compresión lo que va a hacer es que cada uno de los el texto que esté repetido de de mi cadena lo va a eliminar es decir por ejemplo si yo tengo 2M simplemente me va a contar una M si yo tengo 2,3 simplemente me va a contar un 3 pero ¿qué pasa si yo mando doble esta llave perdón ese texto si yo mando al si yo le pido al algoritmo que me cifre exactamente este mismo es decir si yo le empiezo a mandar una G luego un 1 me va a empezar a regresar un tamaño en bytes de una manera que se va a ver así esto lo hace una herramienta que es para analizar certificados de GPG que lo que me va a regresar va a ser información sobre los bytes que pesa si se dan cuenta ahí en marque los 90 bytes que se ven ¿por qué cambia esto? a la cadena que vemos aquí gimme verse gimme beer please voy a ir probando cada uno de los caracteres y en el momento en el que uno tenga una repetición la cadena va a medir un byte menos porque se comprimió se utilizó el algoritmo de compresión para eliminar ese carácter entonces si se dan cuenta lo único que estoy haciendo es a una aplicación que cifra de alguna forma información a través de GPG yo le estoy mandando información para que me regrese el texto que le estoy mandando de manera cifrada pero ese texto cifrado me lo está concatenando con X cosa es un ejemplo nada más perdón no verdad si de hecho fue mi computadora la que murió denme un segundo listo bueno entonces tenemos este pequeño algoritmo que soluciona ese problema lo único que hago es que a través de la de PGP yo voy a obtener información de cuánto pesa la cadena que estoy obteniendo simplemente creé un pequeño server que yo le envío algo como dame esta bebida y me lo va a regresar de inmediato entonces al momento de que yo solucione esto me va a generar bueno ya ahí está con un grep simplemente va a hacerle va a filtrar todo lo que yo le mande con el new y bueno aquí viene cuando yo mando la G yo sé que la cadena empieza con G porque de alguna forma creo la compresión bueno yo ya sé que la cadena es tal el el proceso en realidad sería más largo sería pasar todas las cadenas o todos los caracteres hasta que esa cadena si se dan cuenta aquí se generó de nuevo un 90 eso es un un ataque de canal lateral porque estoy analizando el comportamiento del algoritmo no estoy atacándolo de manera directa simplemente estoy mandando cosas para probar cómo se comporta al final pues esto me va a regresar como información me puede regresar toda la llave que es lo que ya les había demostrado anteriormente y bueno cuando me refiero a implementaciones incorrectas de algoritmos criptográficos me refiero a cosas como esto este CVE es como al que más cariño le tengo porque es el primero que fue mío tal cual bueno es compartido Easy Login Pro es un CMS que está basado en Laravel esa fue la respuesta que me dio el fabricante como cuando se lo reporté me dicen que gracias por reportar esto pero pues no es un problema porque la llave tiene que ser privada o no entonces ¿qué pasó con este programa o este CMS? pues miren cuando ustedes le hacían el debug o cuando un sitio está en debug igual a true les da las llaves entonces ¿qué es lo que siguió? ¿qué es lo que siguió al analizar esta aplicación? nos fuimos al código y en ese código encontramos que al momento de cifrar las cookies estaba haciendo una destrucción del objeto ese objeto al destruirse podía mandar llamar algo que se llama métodos mágicos en PHP y realiza una ejecución de código entonces aquí no es un problema criptográfico pero es un problema de implementación la criptografía en este caso estaba correcta por así decirlo no había ningún problema con este CMS a nivel de criptografía pero esto nos permitió esto entonces de alguna manera hubo que saber qué estaba haciendo de manera cómo estaba cifrando las cosas pero en realidad la complicación aquí no fue ninguna la complicación aquí debe haber sido que la llave no era pública pero la implementación nos dejaba ver la llave y bueno un problema con el que me he encontrado recientemente es bueno no recientemente al momento de hacer esta presentación si yo buscaba cripto me salían como 15 mil noticias de cosas de bitcoin de ethereum y entre otras cosas si ustedes están metidos en el mundo de ethereum o de monedas digitales saben que hubo apenas un problema con ethereum el año pasado que ustedes podían robar moneda de cualquier otro usuario que estuviera dentro de la red de ethereum ¿por qué se dio esto? por una colisión de hashes por lo que les mencionaba en un principio pero esta colisión de hashes no era solamente porque sí de hecho la implementación de ethereum toma SHA3 como su algoritmo de hashing principal SHA3 ya se rompió de hecho no es muy seguro pero bueno ethereum lo sigue utilizando ¿qué pasó con con esto de stealing coins? hay algo en ethereum que se llama contratos inteligentes los contratos inteligentes son como un programa que permite que ustedes puedan hacer transacciones con el mundo exterior es decir ustedes le dicen ¿con quién? ¿cuánto? ¿cómo? ¿por qué? no vamos a andar en detalles pero la máquina virtual de ethereum tenía un problema ese problema permitía que yo pudiera sobreescribir una variable si yo metía una variable suficientemente grande dentro de mi contrato inteligente podía sobreescribir otras variables pero no aquí sino dentro de la máquina virtual de ethereum mi contrato inteligente podía sobreescribir en ethereum modificar al momento de hacer una transacción a quién iba la transacción cómo iba la transacción y la cantidad de la transacción y cómo lo hacía bueno así se ve el código de un contrato inteligente pero bueno este es el ejemplo de cómo es el desbordamiento de una variable al desbordarse la variable entonces nosotros estamos sobreescribiendo cosas que no tenemos por qué sobreescribir el contrato inteligente es esto yo sé que no se va a ver o que tal vez si no están familiarizados con Solidity que es el programa con que se programa esto perdón el lenguaje de programación con el que se crea esto no lo van a comprender de inmediato pero dejémoslo en que yo puedo yo puedo seleccionar con este programa al momento de hacer un perdón al momento de generar hashes para quién va dirigida mi transacción yo puedo sobreescribir el mapa el mapping perdón de este de este contrato inteligente lo que va a hacer es que va a generar un hash para quién creó el contrato inteligente y a quién va la transacción entonces cuando yo hago el desbordamiento yo puedo sobreescribir esos dos valores los hashes la colección de hashes va a ocurrir en el momento en el que yo sobreescriba el hash si yo sobreescribo un hash con un otro mismo hash va a generar un error en este contrato inteligente perdón en la máquina virtual de Ethereum a partir de este contrato inteligente pero eso me va a permitir sobreescribir cualquier variable que yo quiera esto es un poquito más complejo obviamente no tengo ninguna demostración de esto porque aparte ya lo corrigieron pero bueno como conclusiones ya para rápido yo sé que la criptografía puede ser muy pesada pero todo el mundo al menos debe saber que existe existe algo que cifra la información y bueno si se dan cuenta casi todo fue sobre criptografía moderna y cosas que he visto en CTF y sí puede llegar a ser pesado pero vale la pena que ustedes lo toquen en algún punto porque hay muchas cosas que están ahí sin descubrirse porque la gente no toca para nada la criptografía entonces y bueno la criptografía es muy lo que está implementado es poco de alguna manera podemos decir que es finito lo que está dentro de la criptografía entonces aventúrense a explorar esa parte de criptografía dentro de sus PTs o de cualquier cosa que tenga que ver a robar llaves no sé y bueno si ustedes analizan código lo más seguro es que tengan por ahí si ustedes analizan código de algo criptográfico pueden creer que tienen un CBE asegurado y bueno por favor si tienen un CBE ya asegurado para criptografía pues busquen que sea público y que tenga un CBSS más alto porque si ustedes algún día encuentran algo de criptografía ni lo prueban porque tienen un CBSS de tres por ejemplo entonces ni lo tocan bueno para aprender criptografía les recomiendo todos estos libros y claro CTFs y hablando de CTFs si tienen tiempo hoy si se sienten bien después de toda la noche supongo que se fueran a tomar entonces vayan a mi Twitter y puse tres problemas son tres cadenas no nada más no tengo ningún premio pero tal vez un libro un libro que acabo de terminar es el primero que se muestra acá atrás si ustedes resuelven esos tres problemas no sé tal vez antes de mañana que me vaya como a las no sé como me voy como a la una bueno ese libro es suyo son tres problemas muy sencillos en realidad demasiado sencillos creo que ya me arrepentí pero bueno resuélvanlos y creo que tienen asegurado un libro y bueno voy a hacer promoción seguramente alguien de aquí estudia y si no estudia pues siempre hay gente que tiene como decirlo que es pasante eterno entonces a mí este CTF me cambió la vida de alguna forma hace años yo pues ni siquiera me hubiera puesto a pensar en criptografía yo quería ser programador y bueno cuando yo entré a este CTF de alguna forma me abrió los ojos si se dan cuenta mi equipo aparece en primer lugar ni siquiera yo lo pude creer pero bueno este CTF lo organiza Danux que bueno es un buen amigo mío y él lo que quiere es como traer el interés a las cosas de seguridad a México si ustedes tienen o quieren entrenar algún equipo a nivel universitario pueden hacerlo y hagan que se inscriban ahí lamentablemente tampoco hay premios pero de hecho la propaganda de esto dice que el premio es el orgullo pero ¿qué se ve? si ustedes quieren participar fallas en aplicaciones web criptografía que es lo que más hago yo últimamente ingeniería inversa y explotación de vulnerabilidad es bueno web él tiene la idea de hacer este CTF para que sea todo manual de hecho él dice que las cosas hechas con herramientas no están bien hechas entonces pues vale la pena que lo intenten si son estudiantes y si tienen dudas de lo que sea de los CTFs de cómo empezar a buscar Zero Days voy a estar por acá también de qué personas me enseñaron a buscar esas cosas de Zero Days también y bueno eso sería todo no sé si tengan alguna duda si no fuera open source habría dinero para el decames hola buenas tardes bueno ya en el tema qué piensas de la seguridad de los JSON Web Tokens perdón no escuché qué opinas o según tu opinión personal la seguridad de los JSON Web Tokens JSON Web Tokens la verdad es que son muy fáciles de romper yo siento que conociendo el código de cualquier cosa o el comportamiento cualquier cosa es muy fácil de romper las únicas veces que he visto los JSON Web Tokens han sido en aplicaciones móviles y casi siempre es muy fácil obtener lo que están lo que estás mandando lo que estás enviando a través de ese JSON Web Tokens entonces pienso que es muy débil en realidad que podría ser mejor implementada pero siento que también le dejan mucho esa tarea al desarrollador entonces no es justo tanto para el desarrollador pero tampoco es justo esperar que quien genera esa tecnología la haga segura de alguna forma y una segunda ¿qué opinas de Out 2? ¿De Oout 2? Bueno yo nunca he atacado Oout 2 si te soy sincero Oout es un poquito complejo de alguna forma entonces siento que está bien implementado pero que es infraestructura que sobra el hecho de ir a autenticarte un servidor que te regrese algo y luego ir a autenticarte a otro digamos que hace incluso las conexiones como más tediosas es por eso que mucha gente ni siquiera lo hace no sé yo no conozco a nadie que no se dedica a seguridad que se meta a meter doble autenticación por ejemplo a mí me ha tocado como comentario a mí me han tocado varios proyectos donde implementan los JSON Web Tokens y Oout y creo que el problema principal son las implementaciones más que en sí la tecnología ¿no? entonces hay que revisar todas las implementaciones para ver si está bien implementado ¿no? ¿Pregunta? Bueno más que pregunta es este algún consejo digo igual ya tú a lo mejor pues varios implementamos diferentes tipos de algoritmos o también empezamos a utilizar certificados pero igual a lo mejor hay en ocasiones que tú puedes decir en implementación de un desarrollo que entre más algoritmo le metas un algoritmo diferente luego lo mandes por un túnel o lo mandes por algo empieza a ser como que más complejo el proceso pero para ti es más seguro ¿algún consejo que puedas dar hacer algo como tú comentas que no te lleve a esa gran infraestructura para tener algo seguro y que se pueda de alguna forma evitar cometer este tipo de errores no sé más que nada ese consejo ¿cuál sería un consejo práctico tuyo para no tener tanta carga en infraestructura y poder algo simple pero que funcione en seguridad en esta parte de cifrado Bueno hay algo que se dice creo que en todo el mundo y lo he visto como en mil pláticas que es que mientras las cosas sean más complejas son más inseguras si tú metes demasiada complejidad en algo simplemente va a fallar en algún punto ya ni siquiera sabes que vas a tener entonces ¿qué recomiendo? en realidad depende de qué se quiere implementar no sé cuál es el caso qué es el caso de lo que se quiere implementar en este caso en este caso sencillo por ejemplo en el de la cookie que comentabas todo el mundo a lo mejor que desarrolla una parte pues siempre vas a estar manejando cookies pero ¿cuál sería una recomendación que dijeras ponle esto y va a ser complejo en un momento dado que en la parte de la cookie te la puedan inyectar bueno por ejemplo para esa cookie el problema era el modo de operación para AES en específico hay algo que se llama modos de operación el problema de ese caso que les presenté era que utilizaba lo que se llama Electronic Codebook simplemente va cifrando cada parte del texto sin meterle como un feedback o algo extra entonces en ese caso de la cookie lo que yo recomendaría sería que no se utilizaran como modos de operación que ya son obsoletos que se revisara si el algoritmo ya ha sido roto antes si ya ha sido roto antes entonces descartarlo totalmente eso es lo que yo recomiendo gracias una pregunta y los write-ups de los CTFs que han realizado ¿los tienen en alguna parte? ah sí de hecho hay un sitio que no me lo sé de memoria pero si ustedes siguen el CTF de Mayas que creo que lo puse al principio o de HackDev seguramente HackDev lo retuiteó están en español de hecho otro más hola como bueno tu experiencia de bounty hunter ¿cómo realizas el contacto? de repente por ejemplo yo jugando con Shodan me he encontrado varias cosas aquí en México pero no sé realizar como que el contacto con los lugares igual ni siquiera me he animado a meterme por ejemplo en una plataforma tipo HackerOne para que contacten ellos con los responsables y sé que aquí en México es difícil entonces tú ¿cómo recomiendas hacer el contacto con las empresas o con de repente que encuentras cómo se lo toman porque imagino que se lo toman muy mal a veces bueno para empezar si esperas que te paguen creo que no 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 realmente estás por curiosidad pero pero sí de lo que he encontrado nada he reportado y sí da cosa que se quede afuera y que esté expuesto ahí una búsqueda en Shodan bueno la cosa aquí es que a la gente no le importa seguridad me tocó una vez que iba a presentar algo en no me acuerdo ya tiene como dos años entonces tomé la aplicación del IMSS y extraje la base de datos de toda la gente del IMSS ahorita ya los solucionaron y por eso lo digo entonces extraje la base de datos de toda la gente del IMSS lo presenté en vivo y después reporté lo hice al revés pero entonces no me respondieron jamás me dijeron así como me da igual entonces yo creo que no hay una forma de acercarse al cliente tú puedes hacer el correo más formal estoy hablando muy empresarial cliente de acercarse a las empresas tú puedes hacer el correo más elegante o más bonito o de la forma en la que tú quieras ayudar como lo estoy haciendo por su bien pero muchas veces a ellos no les va a importar otra cuestión es que si es una empresa que tenga mucho poder por así decirlo que tenga muchos abogados seguramente te van a van a pensar que hiciste algo con ellos entonces siempre es como puedes hacerlo puedes no hacerlo puedes hacerlo de manera anónima yo te recomiendo que lo hagas si quieres intenta con un correo en no sé en ProtonMail algo no sé algo anónimo envíalo y ve si te responden ya si te dicen a ver quién eres para darte un premio pues es una trampa a ver qué pasa también te recomiendo que trates con HackerOne hay muchísimas muchísimas plataformas de bug bounty que nadie usa o que están abandonados los programas o que nada más los prueban los gringos entonces vale la pena que la gente se meta a eso gracias ninguna duda más bueno perdón alguna duda más no bueno vamos a al área social es el primer break ya está la pizza hay cervezas y ya hay hamburguesas también aplausos 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 aplausos